Tenemos a las Naciones Unidas, tenemos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tenemos a los miembros del Grupo de Lima, al Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea, al Gobierno de los Estados Unidos, a Japón, a Corea del Sur, al Vaticano. Tenemos muchos actores y hay que coordinarlos. Hay que promover iniciativas, hay que trabajar en distintos escenarios con todos ellos. No hay un único camino y es la posición democrática la que debe hacer el papel de la coordinación con flexibilidad y con creatividad. De tal manera que el 2020 es un gran reto para la oposición democrática en su unidad, en su coordinación, en su creatividad.